Gerardo Fernández Noroña es un compañero de primerisisisísima. Aparte del cariño como compañero de lucha, tenemos un cariño personal porque él fue muy cercano a, le decíamos la chata, a María Fernanda Campa, hija de Valentín Campa, que yo conocí desde muy pequeña, porque ella era esposa de Raúl Álvarez Garín, eran muy amigos de mi madre. Entonces, hasta tenemos en común personas que nos formaron en algún momento de nuestra vida, que había cercanía. Entonces, Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación, la gente quiere muchísimo a Gerardo. Y ya voy a platicar con él en su momento. Recuerden que él entró también a la encuesta por el PT. O sea, entraron o entramos Marcelo, todos somos parte del mismo movimiento, pero, digamos, formalmente entraron Marcelo, Adán Augusto, Monreal y su servidora como parte de Morena. Entró Manuel Velasco por el Verde y Gerardo, que no es militante del PT, hay que decirlo, pero que ha sido diputado del PT. Entró formalmente como, digamos, la propuesta del PT. Pero es un compañero del movimiento de primera y no tiene por qué haber ni de nuestra militancia, ni de el propio Gerardo, ni nada. Él es parte, pues, del movimiento y de manera muy importante. Y siempre nuestro respeto y reconocimiento. ¡Gracias!